Aquí ya tenemos en la línea a David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. David, ¿dónde nos escuchas? Eh, nos escucho desde Cancún, Nintana Roo. Ah, y excelente y paradisíaco lugar, pero también hay vivencias espeluznantes y hoy nos quieres compartir una de ellas. ¿De qué se trata? Y claro, actualmente pues yo tengo una edad de 30 años y este relato que les voy a platicar me ocurrió hace más de 20, cuando yo vivía en un pueblito cerca de Mérida, Yucatán. Fue algo, una experiencia muy, muy impresionante, ¿no? En ese tiempo yo tenía una edad de 10 años y pues yo tenía una manera de comportarme muy, muy diferente, o sea, era muy rebelde y no obedecía a mis papás ni a mis abuelos. Entonces en ese tiempo me gustaba estar solo y dormir solo en un cuarto, pero este cuarto fuera de nuestra casa era una casa en construcción, tenía, o sea, las ventanas, las puertas y todo, estaba medio construcción. Y solo tenían unas telas que ponían pues para que, digamos que eso me servía como para que no vieran, yo no vieran afuera y de afuera no me vieran a mí. Ok. Entonces, esa noche yo me acuerdo muy bien que en pos de relajo yo me puse a bromear con mi hermana, pero fuerte, pero me llamaron la atención porque no debía portarme así. Entonces mi abuela me dijo que no, yo no me portara así con mi hermana porque eso hacía de que las personas, o sea, los espíritus se fieran en lo que yo hago y me seguían. Ok. Porque veían que era una persona traviesa, mala y todo, ¿no? Entonces yo en pos de broma me acuerdo le dije pues ojalá y pues aparezcan, ¿no? Pues para que ellos los vean y así en una manera burlona y valiente, ¿no? Entonces una noche, bueno esa noche que tuve ese, hice, dije esas palabras y la manera en que me burlé. Entonces me fui como siempre a acostarme en ese cuarto donde yo me iba a dormir todos los días y no recuerdo muy bien la hora, ¿no? Porque pues fue eso, fue de repente, sentí un frío muy fuerte en la habitación. Entonces yo siempre dormía en, o sea, en Yucatán le dicen hamaca. Sí. Y entonces yo tenía el dicho de dejar un tramo de la hamaca para taparme con ella. Entonces, en el momento que yo siento el frío, pues esa parte que yo siempre dejo para cubrirme, le intento como que del brazo, la mano derecha, intento girar para taparme, cubrirme con el resto de la hamaca y sentí que mi mano pesaba muchísimo, como si alguien estuviera recostado en mi mano. Sí. En ese momento cuando yo abro los ojos de inercia, ¿no? Pues pues sentí algo raro. Pues creo que había una persona al lado de mí acostada. No le di, digamos, una forma, porque era una sombra negra. Déjate de lo negro, o sea, cuando esta persona o sombra, o sea, se ríe, solo veía yo sus dientes, sus colmillos blancos y me veía y se reía, pero no le veía ojos, nariz, nada más que solo sus dientes. Entonces yo me sentí demasiado y sentí, digo, los doy soñando, no sé. Claro. Pero no podía levantar la mano. En esos momentos intento yo, pues, rezar y realmente me pesaba mucho la boca, el cuerpo, no me podía mover. Como si esa sombra al tener, estar en mi mano, o sea, me paralizaba el cuerpo. Sí. En ese momento esta sombra se levanta y empieza a jugar conmigo como que yo acostado y él rodeándome, pasando bajo la maca y sentía que me levantaba. Y de repente agarraba con los brazos y me sacudía la maca como si iba hacia abajo y él se reía. Y yo me empecé a sudar y intenté por todos los medios, pues, orar para que esto se vaya. ¿Y pudiste? No pude, pero no pude con la boca, o sea, no pude decirlo, pero igualmente empecé yo a recordar, ¿no? Sí. Y en esos momentos desapareció, se fue. Como pude, me pude yo como liberar de lo que tenía yo encima, digo, sentía yo, y salí corriendo. Salí corriendo del cuarto, así de la casa donde yo, Dios mío, y salí corriendo, pero lo más fuerte que podía. Claro. Entonces llego en la puerta principal de la casa donde dormían todos, porque yo dormía solo hasta atrás, y empiezo a sacudir el protector. Entonces mi abuelita se paraba para abrir, pero veo que ella no veía mi rostro, veía como si algo estuviera atrás de mí. Y abrió y entró, o sea, entré, y ya, y le conté lo que yo había visto, y me dijo, tranquilo, dijo, no pasa nada, me dice, este, Dios está con nosotros, tú tuviste una pesadilla, me dijo, para no asustarme, ¿no? Claro. Me tranquilizó, este, me paró un té, y le platiqué. Y descansé, dormí, y al día siguiente, ella se encontraba lavando, porque esa casa es una casa muy grande, es un terreno muy grande. Y este, y pues yo salí y le digo, discúlpame, le digo, te prometo que no te vuelvo, no vuelvo a renegar de las cosas, ¿no? Porque pues, yo siento que sí fue cierto lo que pasó, y me dijo, si tú, si tú prometes no volver a acordarte de esto, yo te voy a decir algo, me dice, yo lo vi. Yo vi cuando tú estabas parado jalando el protector, y yo vi que esa sombra ya te estaba tomando del hombro, como que te jalar. Yo lo vi, me dice, pero tú tranquilo, este, tú no vuelvas a acordarte de esto, y realmente ya me han pasado muchos años, y pues, siempre me dio por contarla, practicarle eso, la experiencia que yo tuve. Y más que nada, no, no solo fue eso. Sí. No solo yo lo he visto, lo he visto a la mayoría de mi familia. Les repito, es una casa muy, muy grande, y ahí hay, mi abuelita en particular, tiene un mueble súper antiguo, según ella, eso lo tenía su mamá, y la mamá de ella. Ok. Entonces, es un mueble antiguo, pesa, y este, y varios de mis familiares han visto que, han visto esa sombra como si estuvieran buscando algo, y siempre se ve en ese lugar. Oye, amigo, esta sombra tiene forma humanoide, es decir, sí, ok, no se le ven las facciones, pero sí puedes ver que tiene dos piernas, dos brazos, e inclusive si se le podían ver dedos. Al principio, no le notaba yo, este, facciones como brazos, ¿no? Pero piernas sí, porque, pues, caminaba, ¿no? Ya cuando se empezó ya a manifestar de una manera ya más continua, ya se veía como que buscaba algo, algo desesperado. Sigue apareciendo, ¿no? Pero, es que esa casa es muy especial, y han, en una ocasión, un familiar cayó en algo muy raro, muy extraño, o sea, y tuvieron que ir con personas, aquí les llaman, men, maya, este, brujo blanco, ¿no? Ok. Y, y esta, esta persona era una, o sea, en especial nos dijo de que en este terreno, en, eh, eh, se habían hecho cosas muy extrañas, ¿no? Porque, porque, el dueño del terreno era un familiar de, pues, de mi abuelita, de la misma familia. Y cuando mi, mi abuelo, o sea, mi papá, lo adquirió, este, los hermanos de ellos, muy envidiosos, o sea, unas personas que, nunca estuvieron de acuerdo con que él se quedara con el terreno, pero, pues, él lo adquirió legalmente, lo compró y todo, ¿no? Entonces, este, según esa persona de que, en el terreno, pues, le envidia y todo eso de ver cómo él prosperaba, pues, le tiraban cosas. Y, pues, tenían mucha, mucha, mucha envidia en nuestra familia, ¿no? Pero, pues, realmente no, no, no decían que debían cosas tiradas, enterradas en el terreno. Pero, pues, es que esta persona, o sea, las personas que han ido a, a veces he llevado yo amigos de aquí a, pues, a pasear ahí en la casa. Y dicen que lo han visto. O sea, no solo soy yo. Sí. Son, pues, la mayoría de mi familia y personas que estén ajenas a ellas, pues, que piensan de que es una persona porque lo ven pasar. O sea, pero, pues, si yo lo hubiera yo visto, no sé, dos, tres veces, pues, yo me daría miedo. Ya no, ya no me gustaría entrar en la casa, pero, pues, ya es algo ya habitual para mí verlo porque. Sí. Y yo pienso que es algo, o alguna persona que dejó algo inconcluso en su vida terrenal no busca cómo, cómo, este, cumplir esa tarea, ¿no? Claro. Pero, pues, igual nos dice una amiga que conocí en Mérida, que su mamá se dedica, pues, a trabajar lo que es, este, en Orgea Blanca, ¿no? Sí. Que puede ser que haya un terrado, un tesoro o algo así, porque, pues, son terrenos antiguos. Sí. Pero, pues, yo, la verdad, en un principio, pues, se sentía yo miedo, ¿no? Porque tal vez se molestó por la manera de cómo yo me bufé o me burlé de todo esto. Y, pues, me quiso dar un escarmiento, ¿no? Pues, para que yo respete. Sí. Actualmente, pues, este, yo soy de creer en todo esto, porque tengo amigos que, que, por ejemplo, tienen a la Santa y a la Niña Blanca, ¿no? Yo respeto sus creencias, ¿no? No, no, yo no, pues, yo no les critico ni nada. Yo soy de respetar muchísimo todo esto. Claro. Pero, pues, sí, la verdad, es una casa muy especial, porque, pues, digo, son, se manifiesta y lo, de hecho, he intentado tomar una foto o videograbarlo, pero, pues, realmente no sabemos en qué momento aparece, porque sí, sí me gustaría, no sé, captarlo, ¿no? Y compartírselo a ustedes para que me den su opinión. Claro, eso estaría genial, amigo, porque, pues, es una forma de capturar esa evidencia. Ahora, créeme que este ser sí pudo haber tomado alguna represalia contigo, sin embargo, no fuiste el único que lo vio. Hubo más personas que lo vieron, ¿no? Tú mismo nos acabas de narrar, ¿no? Sí, y es que en esta casa, anteriormente mi familiar tenía un negocio, un restaurante. Y, por ejemplo, yo estando en la casa, a veces, pues, me decía, oye, van a apagar las luces de aquí, del patio, y así como que iba ahí con un cerillo, ¿no? Al un lado donde caminaba. Y sí se sentía muchas cosas en ese lugar. Y en una ocasión me mandaron a buscar unas ropas afuera. Sí. ¿Vas a creer que salgo de la casa? Empiezo a bajar la ropa, ¿no? Y cuando hago un movimiento, como si yo me dijera, volteame, aquí estoy, veme. Y en eso veo que agarres, y empiezo a subir las escaleras al segundo nivel de la casa, que todavía estaba construyendo el segundo nivel. Y lo ves, o sea, lo estás viendo, que se está subiendo, como dice, veme otra vez. Suelto la ropa y entro corriendo. Porque, pues, es algo, no sé si era algo que no me podía quitar, ¿no? Sí. Pero, pues, no, porque ahora, recientemente, pues, yo vivo solo aquí en su casa de ustedes, en Calcún. Gracias. Y, este, y no, pues, yo, antes de dormir, este, me entrego mis sueños a Dios. Digo, que me proteja, que me cuide mi trabajo, mi familia, mis seres queridos, y que me, le entrego mis sueños a él. Y créame que, pues, duermo bien, o sea, no, no es nada malo. Sí, yo tengo esa... ¿Sensibilidad? Sensibilidad de, pues, ya, pues, realmente, es una casa, pues, es un poco grande la casa. Y tengo, o sea, quiero saber qué es. O sea, me han dado, me han dado ganas de ir con personas para que me digan qué es, qué tanto, qué es tan malo, es tan bueno, ¿no? Ok. Porque, pues, sí, digo, no he intentado otras cosas porque me han dicho, oye, si intenta con la cuina para que te digan. Pero, digo, yo no. Es un error. Sí, yo respeto muchísimo eso, digo, y no, yo creo que sería abrir, digamos, si es una puerta pequeña, Es como si vayas y abras una llave, vas a abrir otras cosas que tú, ya no es algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, digo, no, yo prefiero hacerlo de una manera mejor, más así, digamos, no sé, que solito se den, ¿no? Claro. Pero, pues, igual, ya sabes, el que busca encuentra, ¿no? Sí, por supuesto. Ya sabes el dicho, y, pues, ¿para qué le buscamos pies al gato, no? A lo mejor lo dejo así, pero sí, pienso, pues, ir a visitarnos este diciembre o en noviembre y quiero ver si puedo captarlo y compartírselo con ustedes. Eso sería muy bueno porque estas evidencias de lo sobrenatural son muy difíciles de captar y en el momento menos esperado es cuando podemos encontrar algo que, pues, ya podemos tomar como evidencia. Definitivamente esta última parte que dices, no hay que meternos en cosas que no sabemos porque después las consecuencias espirituales pueden ser muy malas, pero esta noche te agradecemos que nos hayas compartido este relato. No, pues, al contrario, muchísimas gracias a ustedes porque, pues, ya he escuchado desde hace tiempo su programa, ¿no? Y ahorita que, pues, logré, pues, buscar la liga con ustedes, pues, digo, voy a, voy a estar a, pues, a darles mi relato para que tengan un poco de esa experiencia. Y créanme que si todo sale bien, pues, pues, ya les tendré una respuesta de que si pudo o no pude, pero, pues, igual tengo muchísimos relatos muy, muy buenos para ustedes para seguirse lo compartiendo. Perfecto, amigo, pues, nos va a gustar mucho que más adelante, entonces, nos volvamos a poner en contacto. Ya sabes que esta es tu casa. Miedoteca.